Enfermizo Enfermizo Escribes porque quema por dentro Trago caliente que recorre tu garganta Si no lo haces tus venas explotan Sangras oscuro Saco de huesos Cuerpo colalzado de ideas Porque en ti recorren, actúan Tienen que salir Como el vómito más grotesco que hayas visto La poesía es una dosis de ego Poder siempre dispuesta a comerse el mundo Para Pedro Javier Sánchez La vocación de médico está latente Desde la infancia Pero en temprana fecha Descubrió su pasión de escritor Para curar almas A su obra nos acercaremos hoy En Nueva Era Toda mi familia es médico Es algo que llevo desde chiquito Y siempre me llamó la atención Realmente me gustó Al principio te voy a ser sincero Es algo que un poco que me chocó Porque no es lo mismo cuando tú lo ves Desde tus padres, desde tus primos, tus tíos Que cuando ya empiezas a vivirlo Empiezas a tener toda esa cantidad de materia Esa responsabilidad Que poco a poco te van dando Con el paciente en la sala Y me fue un tanto difícil enfrentarme a ello Pero lo fui pasando, lo fui entendiendo Comprendí la importancia que tiene esa carrera Y poco a poco me fui llenándome de pasión Yo comencé con la literatura a los 12 años Por tanto es la primera que apareció Comencé escribiendo en la escuela Para un poco que evadir el mundo que me rodeaba Con la cantidad de imaginación que tenía Que constantemente florecía Y la necesidad de contar alguna historia Comencé escribiendo sobre todo Los cuentos de ciencia ficción Que se me ocurrían a partir de las películas que veía La guerra de galaxias, Harry Potter A los 12 años comencé en un taller de narrativa Que se llamaba Pino el Nuevo Bueno, se llamaba Que lo dirigía la escritora Heisy Rojas Ella fue la que realmente poco a poco me fuimos motivando Fue enseñándome este mundo de la literatura Y bueno, ya después empecé con un taller de Candelario Talleres de Ana Guillermín Poco a poco fui creciendo Hoy en día tengo mucho contacto con Ian Con Candelario, con Alexis Por el paseo del Prado Comienza a chillar Al ver que algunos acuden en su ayuda Decido no acercarme Arrastra a su miembro golpeado Intenta esconderse entre unos pequeños arbustos Pasados unos minutos Él sigue allí Ya nadie quiere ensuciarse tanto Estando cerca Me mira con miedo No muestro preocupación alguna Ahora es un cojo Y cojo significa peligro, hambre y muerte Realmente yo pienso que el artista en general Es una persona que está en constante intercambio En constante crecimiento Como escritor constantemente tengo que estar leyendo Buscando cosas que estén apareciendo hoy en día Sobre todo la literatura que se mueve a nivel internacional Y la literatura cubana Que aunque no haya una gran fuerza en el sentido de la promoción O el proceso editorial que pudiera haber en otros países Realmente hoy en día hay un gran movimiento Muchos escritores jóvenes que quieren hacer obras nuevas, presentarlas No hay respeto cuando no mantienes el ritmo Avanzamos Miro hacia atrás para verlo lento Sin quejarse Casi llegando a nuestro destino Un hombre arrepiento lo acaricia Y brinda un pan mohoso ¿Pero qué te pasó? Hay gente pató, abusadora Y está feísima la herida esa Tú vas a ver Te voy a llevar con un socio Ladro enfurecida Y lo muerdo ¿Quién es para decidir? Asustado trata de patearme Ataco de nuevo hasta que grita de dolor y escapa La narrativa me gusta mucho más Me siento con ella más cómodo La poesía cuando la desarrollo Siempre la hago como una manera de liberarme De un poco que salirme de lo convencional En el sentido de lo que realmente dicta La narrativa que es totalmente diferente con la poesía La poesía te da mucha mayor libertad Yo pienso que la literatura es un arte bastante lento Por decirlo de una manera así Lleva mucha reescritura Lleva mucho tiempo en el que uno tiene que volver a asentarse Dejar descansar la obra Yo me he metido a veces hasta seis meses en terminar realmente Y decir ya terminé un cuento Y a veces lo vuelvo a leer y siempre encuentro algo Que no me gusta, que quiero cambiar A veces es necesario soltar la obra Y publicarla y presentarla en algún lugar Porque si sigues dejándola descansar Empiezas a encontrar encontrar y nunca tiene fin Es un proceso bastante complejo Pedrito es una caja de sorpresas Tan pronto nos receta algún medicamento Como hace promoción de salud Con los que gustan pasarse de tragos O quemar dinero fumando Pero también nos ha sorprendido Guitarra en mano interpretando alguna canción Cuando tenía 15 años comencé a sentir pasión por la música Sobre todo por el rock Y comencé a buscar a algún profesor que me enseñara a tocar guitarra También conseguí una guitarra Y empecé poco a poco a aprender a tocar He estado por varias agrupaciones He hecho muchos proyectos Pero realmente consolidado Nunca he podido encontrar nada que me sienta cómodo Ahora tengo un proyecto con Beatriz Con mi novia Un dúo En el que ya no hacemos como tal rock Va un poco de la música caribeña La música tropical Entra también en la música americana Pero más o menos va en correspondencia A los intereses que tengo hoy en día Porque también en la música uno va madurando Y va encontrando cosas nuevas Estilos diferentes Transita como una melodía que absorbe Es flaca y escurridiza Se esconde en atardeceres Con el mar y misticismo de la pintura Ya no fumo Me sabe amargo El miedo a morir sin escribirle poesías Y entregarla a otro sátiro Que le enseñe los placeres de este maldito limpo La HS ha sido un gran impulsor Una ayuda incondicional que he tenido Desde que entré Es decir, formé parte de su fila Es increíble El cambio que yo di Desde anterior a la HS No solamente desde el punto de vista De la madurez literaria Sino también El desarrollo como escritor El intercambio que empecé a tener con otros artistas Que antes yo no tenía O lo hacía pero no de la misma manera Muchas veces Me encontré con gente joven Que está en la misma posición mía Y realmente Pudimos intercambiar y ver cosas nuevas Fue un gran salto Hacia mi madurez como artista Realmente este espacio que nos dio Ian En la última playa Y en Dios y los Locos También me ayudó muchísimo Es decir, yo he superado inmensamente El miedo escénico Que antes tenía Para una de las pequeñas cosas Que me ha ayudado eso Y realmente Ese espacio me ha brindado también A enseñar A mostrar mi literatura Que la gente vea cosas Cómo las hago Y cómo me expreso con ellas Porque la poesía tiene mucho eso también A la hora de leerla O de declamarla Cómo lo vas a hacer ¿Se entiende? Tiene mucho de eso Y ha sido muy bonito Realmente esos espacios Me han ayudado Y la HDS sobre todo Muchísimo Muchas veces Me he encontrado con algunas personas Que están comenzando Y siempre me dicen Que les da miedo Empezar a escribir Porque no saben cómo hacerlo Y el objetivo es escribir Ya después con el tiempo Uno va depurando la técnica Va viendo cómo Puede desarrollar mejor la trama Y va perfeccionando El uso del lenguaje Pero lo principal es escribir Y sobre todo leer Claro Tienes que ir Poco a poco Buscando escritores Que vayas tomando como referencia Y escritores que realmente te llenen Porque no es lo mismo leer Para divertirse Para entretenerse Que leer como escritor Ya uno tiene que ir buscando Escritores que puedan ayudarte A mejorar tu estilo Y eso es muy importante Porque hay muchas personas Que leen regados Leen un libro hoy De un ejemplo de Hemingway Y mañana están leyendo Un libro de Isabel Allende Y después se tiran Para Emilio Salgari Y después para Julio Verne Y realmente Vas perdiendo la referencia Porque cada uno Tiene su estilo Cada uno tiene una época Específica Que le tocó vivir Y que supo desarrollar Su técnica en ese tiempo Entonces Tienes que saber buscar Y buscar bien Pero lo importante es leer Nos fuimos una tarde de domingo Paseamos toda la ciudad En busca de un atardecer Terminamos en el malecón Entre tragos quisiste gritar ¿Hasta cuándo coña? Sonrío Porque la botella no existe Ni el malecón Ni la bicicleta Solo el atardecer Entre gritos ahogados Actualmente Nos estamos presentando En la unidad Los domingos A la una de la tarde El proyecto en sí Todavía No tiene nombre No le hemos puesto ninguno Pero está funcionando Es un proyecto Que comenzó Con varios escritores De la HS Junto con nuestro Mayor escritor Que es Jesús Candelario Él es el profesor Él nos da Él nos imparte Algunas clases Nos habla Sobre la literatura Nosotros presentamos Nuestras obras Se debaten Entre los cuentos Y poemas También Que podamos presentar Y realmente Es un intercambio Es sobre todo eso Un intercambio Que queremos lograr Para que se sumen Gente nueva Y de paso Nosotros mismos Podamos ir Mostrando Nuestras obras Y seguir mejorando Y superándonos Día a día De manera que Para escribir Hay que leer Aventurarse a escribir Toda la feliz idea Que venga Dejar reposar ese escrito Y luego Volver a la cabalgadura Con ese u otro texto Ahí Radica la pasión De escribir De Pedro Javier Joven Que integra La nueva era De escritores cienfuegueros La nueva era Humer Descabar Día De Cienfuegueros Economizar Pues B En Día Ho Quiero 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 Gracias.